No se parqueó No se parqueó ¡Ahhh! ¡Wey! ¿Qué tronó? ¡Uy! La veladora se apagó Una veladora se apagó ¿Qué madre, güey? Una veladora se apagó Ah, güey, está hablando más de un poco de un poco, güey Agua eso, güey Tengan cuidado, güey ¡Kagina! ¡Uy! 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 ¡Ahh! ¡Wey! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Chica, chica, mi espalda! ¡Me arde, me arde! Chécate mi espalda, güey ¡Enciende la luz! ¡Dame la luz! ¡Chimán! ¡Chica, se enciende la luz, güey! ¡Me arde la espalda! ¡Checate la espalda, güey! ¿Qué... qué tengo? Un resguño No mames, ¿qué es, qué es? ¡Enfócalo, enfócalo, enfócalo! Agártela con chica de la hiera, güey. Agártela, güey. ¿Aquí estás haciendo esta chingadera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sangrando? Ahí va, ahí va. ¿Estás sangrando? No, 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 güey. ¿No? No, pero se fue un pinche rasguillote, güey. ¡A la madre, güey! ¿Se te hinchó? ¡Júralo! ¡No mames! ¿Neta? Valió, güey. Me arde, güey. ¿Qué, güey? Los perros, los perros, güey. Es un copas. La de la lorca, todo. ¿Se ha enterado? Se ha enterado, ¿verdad? Lo más cabrón es el cuarto. O sea, ¿qué es el cuarto? ¿Cuál, cuál, cuál? Este, este. Este y el, el de la puerta. Pero dices que hay niños, ¿no? Porque se escucha también así como niños, ¿no? Hola, bebés. Vamos de la puta, güey. Viva, 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 viva. A ver, a ver, a ver. Uy. Sigue lo haciendo. Hazlo. Uh. Hazlo. Esperen, hay movimiento en las dos puertas. Hazlo. Esperen, no hay nadie, güey. Escucha, güey. Escucha. Regina, dame una señal más fuerte, por favor. Por favor. Toñito. Toñito. Escucha. Dame una señal, por favor. Uy. Uy. Hazlo. Mueve esa puerta más fuerte. Más fuerte. Puta madre. Qué culero huele aquí, güey. Puta madre. No mames, este güey. Escuchen, escuchen. Uy. Wow. Huele horrible esa chingada era aquí. Toma la energía de los equipos, de los aparatos, para que te manifiestes. Invoco tu presencia en este lugar. Ahora mismo. Ya nos incendiaste el pinche del altar, güey. Alejandro, madre. Si estás aquí. ¿Qué fue eso, güey? Te estoy escuchando como... Hijo de... ¡Ay, cabrón! Hijo de la chingada. ¿Estás bien? Quítate de ahí. Salte de ahí, güey. Salte de ahí. Salte de ahí. No te pases de verga, güey. Se imputó, güey. Se chingó a mi madre este pedo, güey. Se mató. No me pareció de verga, güey. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu puta madre. Gracias, Fabi, por tu oración. Lourdes, gracias. ¿Podemos jugar contigo, niño? ¿Quieres manifestarte? Gina, ¿cómo te llamas? ¿Puedes decirnos tu nombre? Te vas a quedar... Te vas a quedar... Te vas a quedar... ¡Ay, que enga tu madre, güey! Te vas a quedar... ¡Ay, que enga tu madre, güey! ¡A la verga! ¡No mames, güey! Espérate. ¡No mames! ¡Ay! Fue clarito, güey. Fue clarito. Clarito, clarito, güey. Fue muy, muy clarito, güey. Sí, 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 lo estoy escuchando, lo estoy escuchando La verdad es que Esta casa para mí es Escalofriante Para mí es De verdad, muy fuerte Porque me causa bastante Bastante miedo Y para serles muy sinceros Pues vamos a hacer lo mejor posible Lo mejor posible Para que podamos Esta noche darles una Una buena exploración Vamos a hacer lo mejor posible Lo mejor posible Para que podamos Esta noche darles una Una buena exploración, señores Señores, esperemos no defraudarlos Y si los defraudamos Lo sentimos, compadre Cada que pasa algo se corta, señores Es el internet O sea, nosotros traemos un plan de Ilimitado Ilimitado Es de Movistar Y pues aquí estamos, señores La señal Pues al parecer es buena Vamos a ver qué tanto señal tenemos Tenemos toda la señal Pero ahora disculpen Nosotros no tenemos el poder Ni la facultad De que esta La transmisión se corte Señores y señores Nosotros no tenemos la facultad De poder Es más, si lo cortáramos Nos iríamos completamente Ahí dice que se debe entrar Sin imagen, compadre A ver Esta luz roja La estamos poniendo para Para ver si podemos captar algo Para ver si podemos Aquí Hacer que se manifieste Alguna presencia Vamos a hablarle Regina Toñito Venimos hoy Esta noche De verdad Con todo Todo El respeto Del mundo A Visitarlos A estar presente Aquí en esta Su casa Con todo el respeto Del mundo Hoy Señores No venimos a hacer rituales Hoy Señor Pelón Nada Que venimos A hacer daño No venimos